Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en el vlog mensual que suelo hacer contando un poquito que he visto, que he jugado, que he comprado, que bueno, las cosas que he hecho relacionadas con el mundo del videojuego o cine o cosas de estas, ¿vale? Como el anterior mes, bueno, como hace dos meses, no va a ser mensual, sino bimensual, creo que sí, o sea, cada dos meses, porque bueno, no he tenido tiempo en mayo de hacerlo, así que lo he hecho ahora en junio, del mes de mayo y de junio. Deciros también que, no sé cómo plantearos y llamar de alguna forma a esta sección, porque siempre pongo como vlog de junio y pongo unboxings, juegos mensuales, no sé qué, bla, 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 toda una chapa que es un poco chapa. No sé si llamarle de alguna forma a esta sección, ¿vale? Que me gusta hacer para contaros un poco qué he jugado, qué he comprado y qué he visto, recomendados cosas que me han gustado a mí, evidentemente no son objetivas, sino que es bajo mi punto de vista. Y bueno, lo primero que siempre os gusta, por cierto, por cierto, que los que estéis por aquí, por los tutoriales 3D y tal, el viernes volvemos, ¿eh? O sea, el viernes anterior hice un vídeo relacionado con el 3D y tal, y el viernes volvemos con otro vídeo. Así que bueno, entre semana subo vídeos un poco random, entre comillas, de esto, de juegos o vlogs o lo que sea, y el viernes tenemos nuestro día de tutorial 3D, ¿vale? Así que nada, bueno, dicho esto, pasamos a los unboxings, que yo creo que es lo que más os gusta, o sea, lo que más os llama la atención. Y bueno, deciros, deciros que bueno, si habéis visto el vídeo del viernes, sabréis que me encuentro ahora sin trabajo seguro, ¿vale? Porque estoy estudiando, ya sabéis, ya está comentado. Así que lo que he hecho es comprar hasta el año que viene los juegos que yo quiero, o sea, los tengo ya comprados, y bueno, pues ya hasta el año que viene, quitando pues algunas cosillas de segunda mano y cosas de esas, pues ya sé los juegos que voy a comprar de salida, que van a ser Death Stranding, van a ser Star Wars, va a ser Avengers y va a ser Cyberpunk, que además he comprado la edición coleccionista. Se me ha ido la olla porque me encanta ese juego, o sea, no solo el juego, sino que la temática es, me flipa un montón todo lo retrofuturista, lo cyberpunk, tal, tipo Blade Runner, bueno, todo lo futurista, todo así, es que me vuelve loco, y entonces, visto lo que va a ser, además el personaje principal, me gusta mucho, o sea, sé que se puede personalizar el personaje, pero me gusta mucho el aspecto que tiene. De hecho, en el último gameplay cambiaron de aspecto y la verdad que no me convence tanto como el anterior, pero bueno, como se puede personalizar, supongo que se podrá poner como el anterior. Me gusta tanto la chica como el chico, los dos me gustan muchísimo como lucen, ¿no? O sea, me gusta mucho, mucho, mucho. Entonces, pues bueno, como fan de las figuras y tal, que me encantan y las ediciones y estos juegos, pues he pillado. Así que bueno, yo ya tengo todo compradito, evidentemente luego habrá compras pequeñitas o compras necesarias. Por ejemplo, esta silla de aquí se va jodiendo por momentos, además para trabajar es muy mala, o sea, la espalda sufre muchísimo y seguramente igual pillé alguna, ¿vale? Entonces, pues bueno, os traeré, os aconsejaré. He probado varias gaming de estas, pero una cosa es para jugar y otra cosa es para trabajar. Bueno, realmente las dos son estas en el ordenador, ¿no? Pero no sé, o sea, he probado algunas de oficina de trabajo, de sillas de trabajo buenas y la verdad es que son un poco diferentes. No sé cuál, cuál de ellos sería más adecuado para mi tipo de trabajo, ¿no? Pero bueno, la cosa es que yo meto muchas horas aquí y esta silla es, uff, está, está jodidísima. No, no jodidísima, está, está bien, pero la espalda no, no apoya bien y es, es bastante, bastante jodido. De hecho, tengo aquí una especie de adaptador para la espalda para que se ponga un poco más recta la espalda aquí en la silla. Pero bueno, ya comentaré en el futuro si compro, si no compro o lo que pase, ¿vale? Entonces vamos a ir ya al grano, vamos a ir contando un poco qué hemos visto. De hecho, este mes, bueno, estos dos meses he visto un montón de series, películas, he jugado un montón de juegos, he comprado algunas cosillas interesantes y vamos con los vídeos del unboxing. Así que la primera compra de todas es Thor, Thor, South Park, la van a la verdad. Este primer juego de South Park que salió en Play 4 y Xbox One, en PC no sé si salió yo, igual sí, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Es de Ubisoft? Sí, sí, Ubisoft, eso es. Y la verdad que es un juego distinto, es divertido, la verdad y os recomiendo a todo el mundo que lo probéis porque lo compré súper baratillo. O sea, los juegos que vais a ver aquí casi todos van a ser así comprados de sorpresa, que lo encontré súper barato y tal. Y ahora viene otra cosa que es los altavoces Z625 que son de Logitech, como estáis viendo ahí. Y es que se me jodieron los altavoces que llevaban conmigo desde que tenía, bueno, no sé, igual hace 15, 20 años podía ser. Eran unos altavoces Philips buenísimos. Bueno, los altavoces están bien, ¿eh? Lo que pasa es que había una conexión mala justo donde se subía y bajaba el volumen y me llevaba años y años jodiendo la vida esa conexión porque siempre hacía ruiditos, apagaba un altavoz, no sé qué. O sea, los altavoces están perfectos, ¿eh? Pero la conexión estaba mal. Llevé a un sitio a arreglar y me dijeron que, bueno, me iba a costar no sé cuánto tal y dije, pues mira, me los guardo de por si acaso y voy a coger otro porque me va a salir casi más barato comprar estos que arreglar el anterior. Entonces, bueno, me compré estos porque tenía buenas valoraciones y la verdad que estoy súper contento con estos altavoces, ¿eh? Se escuchan alto, se escuchan bien, los graves también se escuchan bastante guay. La verdad que estoy muy contento con los altavoces y mira que yo era... me preocupaba mucho el hecho de esto, ¿eh? De la calidad de sonido. Había comprado unos Logitech anteriores cuando me empezaron hace 12 años así a fallar en la conexión esta y eran Logitech también, pero se escuchaban bastante mal. Tenían mucho grave, poco medio, poco agudo y se escuchaban bastante... no me gustaban mucho y me dio miedo comprar un Logitech por eso mismo porque tuve una mala compra o, bueno, mala compra. Claro, yo en aquella época no había valoraciones en Amazon como hay ahora y tal y compré, pues, lo primero que vi, entre comillas. Y la verdad que estos me gustan muchísimo, ¿eh? Si alguno está pensando... no sé si costaron ciento y poco, ¿vale? Ciento y poco, me parece. Y si alguno está pensando... he estado mirando muchísimos, muchísimos... Eso sí, el subwoofer tiene un tamaño considerable, ¿eh? De hecho, lo tengo aquí y será, pues, así. Este tamaño de la mano, más o menos, hasta aquí. O sea, desde los dedos hasta aquí. Más o menos el subwoofer. Y... pero se escucha bastante guay, ¿eh? Bastante guay. Eso sí, no os penséis que es equiparable a un equipo de sonido de... no sé, 800 euros, ¿vale? Porque no lo es, pero bueno. Y aquí vamos con otros dos jueguillos que me pillé súper baratos. El Forza Horizon 3, que fui al game que había una oferta por 10 euros nuevo y resulta que el día que yo fui a comprar, resulta que se acabó la oferta y pusieron otra vez a 20. Entonces, pues, bueno, me compré de segunda mano. Una pena, me dio mucha rabia. Y luego me compré el Progression Shocker 2017, como veis ahí. Eso sí, por la caja metálica, ¿eh? Estaba muy barato. Estaba a 3 euros, me parece, por la caja metálica y por el colegionismo. Y ahí tenemos Spearow, que ya sabéis que he sacado los platinos de los 3 Spearow. Aunque no sé si habré subido ya para cuando subo este vídeo los 3 platinos. Pero bueno, que sepáis que ya me he pasado los 3 juegos y súper recomendable, de verdad, ¿eh? Ahí, como veis, valía 45 euros. Pero no, yo me lo pillé de oferta. Estaba por 17 y poco. Los días de PlayStation y tal. Entonces, pues bueno, como veis, estoy tirando un poquito de ofertas. Y estoy jugando ahora a este Far Cry y la verdad que os tengo que decir... De hecho, yo he dicho en varios vídeos que el Far Cry es una saga que se estaba quemando mucho, ¿vale? Pero tengo que decir ahora, tengo que reconocer ahora que este Far Cry me está gustando muchísimo. Pero me está gustando mucho. Es más diferente... A ver, sigue la misma tónica que los anteriores Far Cry. Pero es más diferente al 5 que el 5 y el 4 al 3. No sé si me entendéis. O sea, cambia un poquito algunas cosas y se siente un pelín diferente. Dentro de lo que es Far Cry, se siente un pelín diferente. Y por último, ahí vemos el PlayStation Classic, que es esta versión miniaturizada de PlayStation. Y me diréis, joder, ¿también te lo has pillado? Bueno, es recordar que valía 100 pavos esta Play. Fueron bajando poco a poco, porque no me lo pillé. Fueron bajando poco a poco y llegaron las ofertas de PlayStation. Igual que el Far Cry y el Spyro. Y... ¡Chachán! Lo dejaron a 30 pavos. O sea, 30 pavos. Esta consolita mini, que es súper, súper bonita. Lleva 20 juegos dentro. Que ya sé que, bueno, muchos diréis que son pocos. Faltan algunos míticos y tal. Pero la verdad que es la leche. Trae dos mandos para jugar cooperativo. Bueno, cooperativo para dos jugadores. Y, bueno, la verdad que bastante, bastante guay la Play. Y por 30 pavos, pues, joder, estaba tirado. Pero tirado, tirado. O sea, si comparamos con otros productos más o menos similares, este estaba muy, muy bajo de precio. Y la verdad que me lo pillé ahí muy, muy a gusto. Ahí veis los dos mandos, los cables de conexión, los típicos cables de conexión. Los mandos son iguales a los de la Play 1, con lo que están muy guay. Ahí veis, bueno, me compré también un reloj inteligente de estos. Bueno, inteligente de estos digitales, ya sabéis, ¿no? Que se conectan con Android y tal. Me entró como una... Unas ganas de comprar un reloj de estos. Pero, claro, no me quería gastar pasta porque tampoco me podía gastar mucha pasta. Entonces me compré este que valía 10 euros. Lo usé durante unas semanas. Y, bueno, andaba guay. A ver, tenía cosillas, bueno, que eran sin más. Pero, bueno, andaba guay. Y la batería aguantaba bastante. Así que contento para echar, bueno, 10 euritos para ese reloj. Está bien. Ahí tenemos luego el Project Cars 2. La verdad que es un juego que me flipó. O sea, bueno, me flipó y me flipa porque todavía estoy jugándolo. Y lo compré por la caja metálica y por el juego en sí. Estaba súper barato. Me lo compré a 10 euros también. Y el Project Cars estaba más caro el 2, ¿eh? El 1 me gustó mucho y el 2 me está gustando muchísimo. Así que muy recomendable si os gustan los juegos de coches. Es un juego súper, súper completo. El disco estaba en la Play. Es un juego súper completo y súper divertido, de verdad, ¿eh? Ahí está la instalación. Y pasamos a Crash Team Racing, que es un juego que me lo he pasado ya hace unos días. Ahora comentaremos un juego también muy divertido pero que tiene un fallo... Bueno, un fallo no, dos fallos muy, muy, muy graves que para mí son, vamos... O sea, un fallo de novato de hacer videojuegos que considero que no sé cómo han tenido ese fallo. Ahora comentaremos, ¿eh? Pero el juego en sí, el juego, las bases del juego, me gustan muchísimo. O sea, están súper, súper bien hechas y los escenarios súper bien recreados en comparación con su antecesor que salió ya hace no sé cuántos años, ¿vale? Para Play 1 y está súper bien hecho, ¿vale? Entonces, pasamos ya a la última de las que van a ser la última compra de todos estos meses. Bueno, compra no. Este es un regalito que me hicieron, ¿vale? Los alumnos del colegio a donde voy, al centro donde voy. Ya sabéis, el viernes, ya os dije en el vídeo que voy a dejar mis trabajos. Dejé también el centro donde estoy trabajando, unos trabajos que tenía. Y bueno, los alumnos me hicieron ese regalillo. La verdad que me hizo muchísima ilusión porque además de que me gusta mucho Spiro, me gusta coleccionar muchísimas estas figuras. Y la verdad también que acabar con esa sensación de que te hacen un detallito estos alumnos pues está muy, muy, muy guay para terminar tu paso por un sitio, ¿no? Por cualquier sitio. La verdad que es un placer. Si alguno me está viendo por aquí, gracias otra vez, chavales. Y bueno, estos son un poquito lo que son las compras y el regalo de los dos meses estos de mayo y junio. Ya os digo, casi todas las compras quitando los altavoces que eran indispensables porque se me jodieron y pues bueno, ya llevaban, no sé, 18 años o no sé cuánto llevaban ya conmigo. Y ya digo, los altavoces están de cojonudos, ¿eh? Pero el contacto ese que tiene, la verdad que joder, me lleva jodiendo montonazo años ese maldito contacto. Y siempre movías un poquito el cable, ya se jodía, no sé qué. Tenías que moverlo, dejarlo exactamente, tal. No podía regular el volumen. Joder, ahora regular el volumen desde aquí es... Para mí es que llevo tantos años ya regulando el volumen ahí y con mucho cuidado, no sé, es un coñazo. Y así que esto es muy bien. Vámonos ya a comentar un poco los juegos, películas, series y cómics que he leído y he visto, ¿vale? Y he jugado. Porque son bastante... Bueno, dentro del tiempo que he tenido bastante, bastante cantidad y estoy contento, la verdad. He hecho muchísimo, muchísimo cardio estos dos meses. Ya sabéis que me estoy recuperando a la adhesión y eso. Ya hablaremos en otro momento porque ya me preguntasteis muchísimo en diciembre sobre ello y quiero hacer un vídeo hablando, ¿eh? La verdad que va mejor, va mejor. Todavía no estoy del todo recuperado, pero va mejor. Y la verdad que todo va genial. Entonces, pues bueno, ya que he hecho mucho cardio y tal, aprovecho, como siempre digo, por las mañanas, por las noches, tal, para echar unas partidillas y para tal, para desconectar un poco mientras hago ese cardio, ¿no? Pues me gusta hacer, pues, aprovechar ese tiempo en algo, ¿no? Entonces, vamos a empezar por los juegos y es que en mayo, bueno, en mayo no pude hacer gran cosa por todo el trabajo que tenía, aunque, bueno, hacía cardio, pero también veía películas y tal. Y me pasé el Days Gone, ya sabéis que saqué el trofeo platino porque lo subí aquí al canal y me pasé Days Gone, que fue para mí una sorpresa. Eso sí, como comenté en el vídeo, tiene un rendimiento de mierda el juego, que te cagas, pero si ese juego funcionase bien de rendimiento, la verdad que fue una sorpresa porque yo era de los que no me esperaba absolutamente nada de ese juego, pero nada. Entonces, mis expectativas estaban tan bajas que, hombre, a ver, pintaba bien, pero no me decía nada que otro juego no me había dicho, ¿no? Y la verdad que me sorprendió, no sé, me gustó, me gustó, me sorprendió porque no me esperaba nada de él. Luego South Park, como hemos comentado antes del unboxing, la verdad que un juego súper divertido, es cortito, bueno, cortito, no sé si dura 8 o 10 horas o un poco más, no me acuerdo, no me acuerdo, pero súper... Es diferente, o sea, yo no había jugado un juego parecido a este, ¿no? Y es diferente y la verdad que estaba divertido, estaba divertido, así que os recomiendo totalmente que le echéis un vistazo al juego. Y se termina mayo, ahí se termina mayo y empezamos en junio que sí que he podido jugar un poquito más a juegos y empezamos con Rhyme, que lo regalaron en Epic Game Store y tenía muchas ganas de jugarlo y, pues bueno, por fin lo he podido catar. La verdad que es un juego precioso, es, ya sabéis, de un estudio español también y de tequila y se parece mucho, me recuerda mucho a Shadow of Colossus, Ico, tal, ya sabéis, ese rollo un poco de la experiencia, de la aventura, no sé cómo explicarlo y es un juego que me gustó mucho. Lo siento, si me estáis viendo rascar la nariz un poco, pero es que me pica un montón, no sé qué me pasa la nariz. Pues eso, Rhyme, un juego que me gustó muchísimo. Luego seguí, por el unboxing también, con el Forza Horizon 3, que es un juego que, vamos, increíble, llevaba mucho tiempo que quería jugarlo, jugué al 4 con el Game Pass de Xbox, pero el 3 no lo había jugado todavía y el 4 tampoco le eché 10 minutitos, 15 minutos porque tampoco tenía tiempo y me gustó muchísimo la manera en la que está estructurada todo el mundo de Horizon, súper bien, los coches que hay, el ritmo, la evolución constante de comprar coches nuevos, tal, me gusta mucho, está muy bien pensado y entiendo por qué a la gente le gusta tanto este juego, porque, bueno, este juego, esta serie de juegos, porque están genial y os recomiendo mucho si de segunda banda así, 10 pavos, os recomiendo mucho que os paséis para pillarlo. Luego, otro que regalaron con el Plus y ahora han regalado con el Epic Game Store, Overcooked, una sorpresa, o sea, una sorpresa, había visto a los de Eurogamer ahí jugar al sopa, ahí jugar como se desespera y tal, la había visto por Mixer y tal y me parecía súper interesante, me parecía súper interesante porque el cooperativo parecía como que los dos tenían que estar muy coordinados para sacar algo adelante y se creaban momentos de tensión, no sé, yo según lo que veía en sus directos de Eurogamer, veía que se creaban momentos de tensión súper interesantes, y para jugar cooperativo os digo de verdad que creo que es no sé si el mejor pero de los mejores juegos cooperativos que he jugado en mi vida y os digo de verdad, os lo digo de verdad, si tenéis un hermano, una hermana, una pareja, tu padre, tu madre, me da igual quién, un amigo y queréis echaros unas risas jugarlo, o sea, porque de verdad se crean momentos tanto de tensión que uno grita al otro, os reís, desesperación, que se os quema la cocina, que es, yo me lo he pasado como un maldito crío, o sea, de verdad, de verdad, os digo que me he pasado como un maldito crío y para mí de las mejores sensaciones de juegos que he jugado este año sin duda y ya sé que es un juego más indie, una cosa que no pretende ser GTA pero la experiencia que al final es lo que queda, la verdad que ha sido brutal, súper, súper, súper divertida y dicho esto, si no lo habéis probado ni habéis visto pasaos a ver a Sopas y Pep que de Eurogamer de Mixer no es spam ni nada es un canal que para mí el mejor o de los mejores canales de YouTube sin duda y me eché unas risas viéndoles a los dos jugar que te cagas dije tiene que ser divertido pero claro muchas veces pues igual con amigos pues es que la situación con amigos ya te crea la risa, ¿no? pero no, no, es el juego el que te crea esa situación de tensión porque yo he visto muchos juegos por ejemplo Call of Duty Zombies no sé qué que entre amigos pues te echas risas de uno que si torpe uno que le matan uno no sé qué pero realmente ahí yo creo que tiene más peso el amigo en sí ¿sabes? el compañero que el juego en sí el juego es un juego cooperativo normal pero este juego en concreto es el juego es el punto central el que te crea las emociones de venga llegamos a sacar esto o te crea la emoción de te mato que no haces bien la patata ¿sabes? es brutal es brutal de verdad probarlo además en Epic Game Store está gratis iros a Epic Game Store el 1 claro el 2 no está gratis y descargarlo y jugarlo con alguien ya veréis qué risas os vais a pegar y luego vinieron los 3 Spiro que ya en cada platino he comentado un poco mi opinión y si no habéis visto todavía los platinos pues lo subiré cerca de este vídeo pues me han gustado increíble o sea me han parecido increíbles los 3 juegos de verdad o sea una recreación de los primeros los juegos originales increíble pero aparte de eso jugablemente en cuanto el doblaje también muy bien bueno gráficamente es súper bonito y me ha encantado es que me ha encantado el único fallo que tiene que lo dije el primer día es que el 2 y el 3 no vienen en el disco eso me parece una cagada monumental porque mucha gente como yo que hasta que estuvo muy en oferta no me lo compré por eso mismo porque no está en el disco yo creo que si hubiese estado en el disco hubieran vendido muchísimo muchísimo más eso claro bueno yo no he hecho ni un estudio de un mercado ni mucho menos pero yo creo que son juegos para que mucha gente compre y disfrute y yo creo que se generó esa polémica que polémica bueno por su culpa por no meter los juegos en el disco pero se creó esa polémica que ensució yo creo que un poco el nombre de este juego y la verdad que los otros juegos están genial o sea que también recomendado aunque os recomiendo comprarlo en oferta ya que si ellos putean nosotros puteamos y después el único bueno el único no el último que me he pasado es Crash Team Racing que que bueno me pasé la historia es un amor-odio impresionante porque el juego me ha gustado mucho el control el tal me ha gustado muchísimo pero hay hay dos cosas hay dos cosas que me parecen como sobre todo una sobre todo una me parece es que no entiendo como el desarrollador no se ha podido dar cuenta de esto y es que Crash Team Racing vale tiene tres dificultades fácil normal y difícil como toda vida pero resulta que el normal es difícil el fácil es chupadísimo y el muy difícil debe ser porque no he probado debe ser o sea lo más lo más chungo de todo tres fallos tiene perdón tres fallos no dos entonces yo empecé a jugar normal soy un jugador normal o sea no soy ni un pro de Crash Team Racing ni tampoco soy ni un paquete porque se controla o sea me acuerdo de controlar ahí de los derrapes los triple turbos y todo eso hago constantemente eso entonces pues bueno voy controlando algunas partidas quedo segundo tercero otras primero pues bueno voy controlando pero es que llega un momento en el que la dificultad aumenta tanto que es es bueno a ver digo imposible para una persona normal vale no digo para un pro de Crash Team Racing que seguramente meterá 50.000 horas y evidentemente ganará en difícil en fácil en normal y en todo pero para un para un usuario normal me parece que está la dificultad del Crash Team Racing es está súper mal medida súper mal medida de verdad súper mal medida y creo que es lo que ha destrozado el juego porque no se hace divertido al final había una carrera que duraba unos 4 minutos y y no había manera de ganarla o sea pero no había manera de ganarla siempre segundo tercero no segundo casi siempre porque había un coche que siempre iba a tomar por saco y los demás sí que la adelantaba pero segundo 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 no había manera de verdad no había manera y eso que en las anteriores carreras quedaba primero con un poco de holgura o sea con distancia con el segundo tal pero nada había una carrera de hecho ahora viene el segundo fallo y es que dije mira me puede yo tengo que trabajar tengo mi hora perdón el hipo tengo mi hora libre muy limitada y no quiero pasarme haciendo una carrera desesperándome todo el rato con esta carrera entonces dije voy a cambiar de dificultad ya era final del juego ya era la última parte del juego voy a cambiar de dificultad y la sorpresa es que no se puede cambiar de dificultad y no te avisan en ningún lugar entonces dije joder pues no se puede cambiar de dificultad entonces que hago pues sigo jugando la carrera porque ya estoy casi al final del juego pues bueno después de no se cuanto tiempo pues tampoco pude hacer la carrera no podía cambiar la dificultad con lo que dije pues voy a reiniciar la historia en modo fácil tuve que empezar de nuevo todo vale de nuevo todo pero resulta que el modo fácil es es que no es fácil es que es lo siguiente sin siquiera usar los derrapes sin usar armas sin nada le sacas una distancia brutal al segundo pero brutal y claro si usas turbos y tal yo en tres vueltas que se daban en el circuito casi pillaba una vuelta al último que al último de la cola la distancia era brutal y claro eso tampoco es divertido o sea lo divertido es que estés ahí con el oponente ahí más o menos pues un poco mejor un poco peor pero más o menos estés ahí jugando con el oponente y no que se te vaya a tomar por saco o que no adelantes ni palios al primero la dificultad no está bien medida el segundo palio es que no se puede cambiar de dificultad joder ¿por qué no se puede cambiar de dificultad? dime oye perderás este trofeo si cambias de dificultad pues vale pierdo ese trofeo y ya está no pasa nada pero no me hagas esto ¿sabes? y el tercer fallo para mí y esto es un gusto personal esto es una opinión por decirlo de alguna forma es que el tener que derrapar en las rectas me quita totalmente el dinamismo del juego entiendo como se derrapa en las rectas no es porque no entiendan y lo haga mal no no ya sé como se hace pero a mí por lo menos me quita yo en las rectas quiero correr quiero velocidad punta ponme de estos turbos en el suelo y que vaya a tope ¿sabes? pero a tope y luego a las curvas déjame hacer mi drift ahí mi derrape que es lo que me mola ¿no? entonces yo lo siento así que me están obligando todo el rato a hacer derrapes en las rectas cuando yo no quiero hacer derrapes en las rectas no porque no sepa porque es que no quiero hacerme quiero darle a tope a la velocidad máxima entonces eso sí que me ha ofuscado bastante ya digo un juego de base increíble me ha gustado mucho 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 de base pero que tiene estos tres bueno dos fallos y una opinión subjetiva que 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 jode por completo la experiencia en general ¿no? entonces una pena una pena pero ya digo un gran juego de base y que si el multijugador va bien puede ser divertido porque ahí como la dificultad es los que los contrarios que te tocan pues ahí no hay medidor de dificultad y es será más divertido supongo ¿no? pues nada pasamos a las películas que también he visto unas cuantas películas a ver te lo he apuntado aquí pues he visto unas cuantas películas ¿eh? empezamos en mayo con Armageddon joder empecé ahí con películas un poco antiguas que yo veía de pequeño y pues bueno Armageddon de 1998 un peliculón ya sabéis de un meteorito que va a caer en la tierra entonces tienen que subir al meteorito y romperlo y tal pues bueno pues os recomiendo mucho verlo porque a mi por lo menos me gustó mucho después dije venga vamos a ver otra película de escalería de pequeño Soldado Universal 1 de 1992 esta era la versión Terminator de de Van Damme la verdad que una película que yo recordaba mejor la verdad que la vi y dije pues no es tan buena como yo recordaba a ver tampoco es mala tampoco es mala es una cosa palomitera de eso de que ves te distraes y punto Terminator yo creo que está en otra galaxia y no respecto solo a esa película sino respecto a casi todas las películas sobre todo Terminator 2 está en otra galaxia diferente a la mayoría de películas luego así en la tierra como en el infierno vi la verdad que también una película bastante bastante interesante de una de unos tipos que si no recuerdo mal era que iban a París y en París querían encontrar un artefacto y se meten por las catacumbas de París y tal y la verdad que me hizo ilusión porque el año pasado fui a París y pues salen muchos sitios las catacumbas también que fui y tal no sé qué entonces ves como lugares que has visitado y la verdad que está guay y luego claro te metes a las catacumbas se encierran las catacumbas y ahí pasan cosas que la verdad que a mí me sorprendió mucho la película me sorprendió yo no me esperaba nada simplemente lo vi porque salía a París y las catacumbas y dije pues mira voy a ver lo que vi el año pasado y me sorprendió la película así que si os recomiendo así en la tierra como en el infierno del 2014 vale esta es más reciente y siguiendo un poco la temática de cuevas y tal que me gusta bastante eso de que se encierran en cuevas y tal vi The Descent vale el descenso de 2005 y la verdad que bueno un poquito más floja que la otra un poquito más floja pero me gustó bastante me gustó bastante y la verdad que también recomendada o sea muy para mi terapia la otra para mí es mejor pero esta también era bastante ahí bien luego pues siguiendo con Terminator llevaba mucho tiempo muchos meses queriendo ver Terminator 5 ya había visto Terminator 5 pero no se me entró la neura de Terminator 5 pues venga me puse por fin Terminator 5 y bueno la vi de nuevo y un poco mejor de lo que recordaba yo vale porque yo cuando la vi me pareció un despropósito total un poco mejor pero bueno no tiene nada que hacer con con las primeras de Terminator la sobre todo la primera y la segunda y creo que que bueno es palomitera pero poco más y si no veis si no habéis visto las antiguas mirad la 1 y la 2 o sea quedaos ahí porque luego las demás son palomiteras pero no son nada espectaculares luego vi otra que tenía super pendiente Power Rangers la nueva de 2017 y bueno la gente como lo lo se metió tanto con esta película yo no tenía ninguna esperanza de que esta película fuese ni siquiera buena ni nada y a ver no era no era la leche pero estuvo bien no sé fue distraída la verdad si os gusta así la acción y los Power Rangers la verdad que estaba distraída y os recomiendo pues echarle un ojo y después otra saga de películas que quería ver desde hace mucho tiempo porque esta saga de películas lo he visto entera he visto la saga entera pero pero no llegó un punto en el que ya no sabía que estaba pasando la saga ¿sabes? y es las de X-Men porque ha salido la de Fénix de Fuego si no me equivoco si que es la última ¿vale? que cierra un poco la historia completa de X-Men de esta saga de películas y y dije joder pues que en un punto me perdí porque de repente apareció Magneto y el Profesor X nuevos luego se se mezclaron los dos ahí los nuevos y los viejos y y no sé qué pasó no me acordaba muy bien de lo que pasó y dije venga vamos a volver de cero además eh Loberno o Wolverine eh es un es un personaje que me encanta y dije venga vamos a empezar ahí a ver la Hugh Youngman ahí de nuevo de Lobezno y empecé por la 1 bueno empecé por la 1 la 2 la 3 la verdad que muy bastante buena yo mejor de lo que recordar eh yo he recordado como películas más eh más y más o sea más eh paramiteras pero normalillas ¿no? eh y la verdad que me gustaron bastante sobre todo la 2 y la 3 también me gustó bastante la 2 la que más la 2 la que más pero bastante bastante bien me sorprendió y luego vino eh X-Men origen que que para mí o sea yo es la que más he visto de la saga de X-Men la de origen porque bueno Hugh Youngman es un actorazo y y tiene bueno increíble o sea hace una interpretación ahí impresionante de de Loberno o Wolverine como queráis llamarlo eh y bueno bastante bien bastante bien ya sé que la gente lo odia a mí bueno no es la que más me gusta pero tampoco lo odio o sea está está bastante bien está bastante bien eh y luego de repente pues bueno eh acabé con algunos juegos como ya os he dicho mientras hacía cardio y me puse a ver películas en inglés como digo muchas veces bah mientras hago cardio entonces eh empecé con X-Men First Class eh ¿cómo era esto? en castellano eh First Class eh primer el primer ah no me acuerdo cómo se llama en castellano el título bueno X-Men First Class de 2011 y lo vi en inglés eh y la verdad que también bastante mejor o sea todas las de X-Men todas eh de arriba abajo todas subieron expectativas de lo que yo recordaba de las películas yo la verdad vi la saga entera y me quedé flipando o sea dije ostras pues está mucho mejor de lo que yo recordaba y First Class pues eh está súper bien ahí entraron el Magneto Nuevo y el el Profesor Xavier Nuevo ¿vale? los jóvenes y y bueno explicaban cómo empezaron a montar lo que es el equipo X-Men y todas estas cosas ¿no? o sea los primeros mutantes y bueno esas movidas ¿no? y la verdad es bastante guay luego vino el Dovezno Inmortal que yo eh me suena haberlo visto alguna vez pero es la película de X-Men que yo tenía en mi mente estaba desaparecida no pensaba ni que existía esa película las demás sí porque me acordaba pero pero esta no sé por qué no sé por qué desapareció en mi mente no sabía que existía cuando lo vi que existía dije ¿qué cojones? pero esto pero por qué yo no me acordaba de esto es que ni siquiera ni nada eh nada luego vi la película y me sonaban algunos cachos pero pero no sé si me suenan de que he visto algún trailer o algunas imágenes o lo que sea o que había visto ya la película no sé esta película fue muy extraña o sea en cuanto a sensación pero la peli también pues bastante bien bastante bien siguiendo un poco lo demás y después vino X-Men Días del futuro pasado Days of the Future Past que que es la que mezclaban los los actores nuevos con los viejos y claro ahora bueno cuando la he vuelto a ver pues bueno como volvía al pasado Hugh Youngman con Wolverine y tal la verdad que me gustó muchísimo pero muchísimo no pensaba que me iba a gustar tanto yo recordaba como una película que bueno pues eso no sé por qué todas la recordaba como bien me lo pasé bien pero tampoco te flipes por eso no las he visto muchas veces pero joder me gustó bastante me gustó bastante de verdad me gustó bastante y fue una sorpresa volver a verlo y por último X-Men Apocalypse que de 2016 que también me gustó muchísimo es que yo no sé no entiendo no entiendo por qué tenía en mi mente que no eran tan o que para mí no eran tan buenas ¿no? sí que Apocalypse baja un poquito respecto días del futuro pasado pero ese final bastante guay épico me gustó mucho y ahora por cierto estas últimas todas son en inglés las he visto en inglés ¿vale? y ahora estoy viendo en inglés también la de Logan de nuevo que ya la he visto pero la estoy viendo de nuevo ahí en inglés y por último ya me faltará el de Fénix Oscuro no el de Fénix Oscuro no Fénix de Fuego perdón Fénix de Fuego es el de Harry Potter ¿no? sí Fénix de no Fénix Fénix Oscura sí Fénix Oscura creo que sí bueno alguno de los dos será supongo el título de la nueva película dicen que es bastante mala así que tampoco tengo mucha prisa en verla pero bueno quiero terminar de ver la saga y eso y por último ya la última película que he visto este mes de junio es Toy Story 4 eso sí en el cine en castellano ya supondréis y es que vamos ha sido increíble para mí la mejor de todas es la primera ya sé que la tercera es la que más ha gustado en general para mí el orden es 1, 2, 3, 4 ese es mi orden de películas de que me gusta más a menos justo el orden de películas de esto la 1 me pareció increíble porque trataba trataba la envidia ¿sabes? la sustitución el que venga alguien nuevo más joven o más que valga más que tú ¿sabes? y que no que valga más que tú o que valga para una persona más que tú mejor dicho ¿vale? y como la envidia de Woody con Buzz ¿no? para mí esa trama me pareció increíble ese enfrentamiento entre los dos porque Woody tenía envidia de que él había sido siempre el que era el ojito derecho de Andy y de repente viene alguien para mí esa trama me parece brutal a mí la trama me parece increíble y luego lo que supuso en su día el 1 por supuesto el 2 me encantó porque lo vi un millón de veces el 2 porque salía el nuevo bus con su cinturón con su tal la tienda de juguetes de Al y luego Zork Zork o Zurg no me acuerdo del enemigo que era el padre de Bruce Langer muy grande muy grande y después también tocó que salió el videojuego de Playstation 1 de Toy Story 2 y fue increíble para mí el 2 es el siguiente el 3 en animaciones en 3D y tal era el mejor sin duda en su día la historia súper emotiva súper trágica súper tal el momento de que iban a quemar los juguetes súper emotivo ahí pues bueno increíble también y está a un gran nivel o sea me refiero que no porque sea peor que la anterior para mí quiere decir que sea mala no 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 los 4 están a un nivel brutal y este cuarto repite un poquito pero cambian las tornas repite con el primero pero cambian un poco las tornas y es que Woody vuelve a ser como secundario vale pero esta vez Woody es responsable sabes es el responsable ya se da cuenta ya no son las pataletas de Toy Story 1 y es como un poco la misma historia que el 1 pero como Woody ya ha madurado entonces es súper súper bonito súper bonito el final a mí no me gustó porque no quiero decir nada el final fue bonito pero no me gustó porque no soy de ese tipo de finales a mí me gustan a mí me gustan los finales ya sabéis los finales típicos Disney bueno digo Disney para que me entendáis sin soltar spoiler vale yo soy de esos finales ya sé que mucha gente dice esos finales son dos típicos no sé qué ya sé a mí me gusta sonreír al final y que acabe todo final Disney y yo salgo de cine o de la película súper contento así que es lo que me gusta a mí vale y bueno esas son las pelis y nos vamos a las series que también es potente joder es que potente voy a comentar un poco por encima y os voy a recomendar algunas empecé con The Walking Dead temporada 9 la terminé una temporada pues ya The Walking Dead ha perdido un poco la gracia que tenía la verdad así que no recomiendo tragaros todo The Walking Dead la primera temporada de The Walking Dead es buenísima y a partir de ahí bajaron un poco y ahora yo creo que la octava o novena ya están bajando un poco más hay personajes interesantes como podría ser Negan tal pero ha bajado un poquito ya un poco el listón aunque mejor la 9 que la 8 también tengo que decir me ha parecido mejor la 9 que la 8 después The Expanse temporada 1 joder ya ni me acordaba de esta pensaba que lo había visto mucho antes The Expanse me comentaron bueno un compañero me comentó y la verdad que la primera temporada me costó digerir The Expanse la verdad me costó pero empecé como a a verlo a verlo a verlo y ya cuando pasaron muchos capítulos además es de las series que más me ha costado cogerlo y eso que me gusta mucho la ciencia ficción y el espacio me gusta muchísimo pero no sé por qué me costó engancharme pero bueno luego hablaremos después de la segunda temporada que fue para mí la mejor y me enganchó ahí del todo la segunda temporada luego Bodyward Guardaespaldas temporada 1 porque no hay más temporadas impresionante serie os recomiendo muchísimo a todos verla me parece que son 6 capítulos de nada si tenéis en vuestra si podéis verlo echarle un ojo porque a mí me encantó o sea el final me tuvo vamos o sea ahí con el corazón prieto Juego de Tronos temporada 8 ya sabéis todos que terminó Juego de Tronos pues bueno a mí sinceramente sinceramente no entiendo no entiendo qué han hecho con la temporada 8 la han cagado un poco para mí esto es para mí mi opinión la han cagado por todos sitios no voy a repetirme como otros vídeos ahí todos sabemos la opinión un poco de dónde están los fallos y tal pero me pareció una cagada temporada bastante bastante grande pero bueno terminó todo muy contento o sea muy final Disney y por lo menos quedó un poco esa sensación así como final Disney ¿no? Terminator las crónicas de Sarah Connor yo esta la vi porque llevaba mucho tiempo queriendo verla porque me gusta Terminator y digo pues voy a verla y me enganchó bastante más de lo que yo pensaba me enganchó bastante más eso sí ser conscientes si os gusta Terminator verla sí o sí pero no hay una tercera temporada cancelaron la serie con lo que en la segunda temporada al final os vais a quedar bastante bastante jodidos de que quieres ver cómo continúa y no va a tener continuación entonces os recomiendo mucho ver las dos temporadas porque son bastante buenas o a mí me gustaron bastante pero siempre siendo consciente que al final de la segunda temporada se va a quedar muy abierto muy interesante y no vais a tener continuación ¿vale? yo era consciente de eso y lo vi porque me gusta luego vino The Expanse temporada 2 que ya os digo que aquí fue la que me enganchó y la que bueno que me gustó muchísimo así que os recomiendo a todos ver The Expanse totalmente y después ya en junio The Expanse temporada 3 que era la última temporada que también me gustó bastante y que ya la serie ha cogido un peso importante en mis series favoritas aunque el primero no me acabo de enganchar demasiado Terminator temporada 2 lo mismo temporada 1 y 2 bastante buenas y súper interesantes a mi modo de ver Chernobyl temporada 1 una de las mejores series que he visto la verdad súper súper buena te cuenta la historia de Chernobyl que vete a saber cuál sea la verdadera historia de Chernobyl porque los rusos dicen una cosa los estadounidenses dicen otra supongo que los rusos quieren tapar su mierda un poco y dicen eso que dicen y los estadounidenses pues supongo que querrán sacar toda la mierda posible de Rusia entonces yo que sé la serie es buena vete a saber lo que pasó realmente ahí pero si es eso lo que pasó es como para sacrificar a la gente que que hizo todo eso por un estúpido que hizo una prueba antes de tiempo sin seguridad y por no gastar dinero en seguridad pues eso entonces para mí una serie muy buena muy impactante y luego si os ponéis a leer cosas de Chernobyl pues impacta porque muchas de las situaciones que se dan en la serie no son tal cual como se dan en la serie pero sí que sí que son impactantes y de hecho hay una cosa que voy a mencionar es un poco no no porque es spoiler paso paso no menciono pero es que hay una anécdota súper buena mira pasar por favor 30 si no queréis escuchar 30 segunditos de aquí vale la gente que entraron debajo del del reactor nuclear los que están sumergidos que tenían que cerrar esto fueron 3 personas en la serie pero resulta que esas 3 personas siguen vivas a día de hoy o no 2 siguen vivas y a uno debido a un ataque al corazón nada que tenga que ver con el cáncer vale y eso que estuvieron debajo del reactor nuclear es impresionante y el agua que vaciaron para que esos 3 entrasen se metieron un montón de cientos de personas ahí que no sale a la serie y me jode porque salen como los 3 héroes que hicieron todo pero realmente cientos de personas le quitaron el agua y dejaron todo limpio entre comillas y fueron ellos los que sacaron eso vale entonces pues bueno que sepáis ese dato que no sale en la serie que estuve leyendo después luego Black Mirror temporada 5 a mi ya se que todo el mundo dijo wow que bajada que mierda temporada si que está por debajo de las demás pero yo creo que sigue la linea de lo que osea a mi me gustó bastante si que por debajo de lo demás pero me gustó bastante los capítulos asi que bien para mi bien The Viva in Theory temporada 12 por fin termina The Viva in Theory seguramente la serie que mas he visto de todas porque habré visto esto mientras trabajo mientras como mientras ceno mientras desayuno los fin de semana todo osea esta serie la he visto de veces que no os no os imaginéis de verdad y que termine la serie la verdad que me dio pena fue emotivo en la última charla de Sheldon fue super emotiva y increíble increíble y por supuesto después de The Viva in Theory John Sheldon temporada 2 que tenía estaba enlazado con The Viva in Theory y menos mal que lo vi después y no antes porque si no te comes spoilers al final de la temporada de John Sheldon y luego la que se avecina temporada 11 que me atragué entera ahí que estaba por Movistar y bien estuvo bien yo creo que mejor que la 10 y la 9 osea han subido un peldaño de calidad porque la 10 y la 9 fueron muy caos muy no se no me gustaron demasiado y la 8 al principio me gustaron mucho de hecho otra de las series que más he visto osea la he visto hasta hartar ya digo mientras trabajo venga a poner capítulos mientras como mientras no se que y luego la 8 la 9 y la 10 no me gustaron mucho esta está bien pero tampoco la voy a ver 50 veces luego Tabú otra recomendación que me hicieron Tabú temporada 1 una serie lenta vale lenta muy 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 gore muy gore y que cuentan bueno una cosa la historia es muy diferente y es que hay un padre que muere el hijo se había ido a África vuelve para heredar lo que tiene el padre pero tenía una hermana también en la misma ciudad y bueno pues ahí lo que se hereda es una parte importante entre un conflicto entre Inglaterra y Estados Unidos y bueno ahí está guay está guay y ya os digo muy interesante muy interesante Flash temporada 5 también lo terminé una serie que tampoco sin parecer la leche me parece súper refrescante en el sentido de lo pongo me distrae es muy ágil no es nada gore ni nada sino que es algo de superhéroes algo sin no sé muy ágil y me gusta me gusta y bueno esto lo podemos catalogar como serie o no serie es algo que yo veo y muchos no conocéis de por aquí que es El Conquistador ¿sabéis? es un programa aquí que se hace en Navarra País Vasco y bueno aunque luego también se hace allá en Sudamérica ¿no? se graba en Sudamérica y la verdad que es un programa de supervivencia que está bastante bastante guay yo lo veo desde la temporada 1 a mí me encanta y bueno ahí lo he apuntado para que por si alguien quiere verlo por internet si queréis podéis verlo por sin ser publicidad digo porque es difícil de encontrar esto si no sois de aquí y no conocéis el canal poner E y te ve a la carta y ahí donde están todos los programas buscáis El Conquistador del Pacífico que es la última de todas y podéis ver todos los capítulos ahí por si os gustan estas cosas de supervivencia y de pruebas físicas y tal y por último la que he terminado nada hace un par de días es Mister Robot temporada 1 la verdad que otra serie muy diferente a las demás y que me está gustando mucho ahora estoy con la segunda temporada y me está gustando muchísimo con lo que este es un poquito todas las series que he visto y por último cómics que si que no he leído demasiado pero en mayo si que me leí unos cuantos me volví a leer el Guantelete del Infinito 1 y el 2 o sea bueno todos los tomos del Guantelete del Infinito mejor de lo que recordaba la verdad que yo es que lo leí hace mucho tiempo y está muy guay son 240 páginas en total me parece por ahí de hecho ahora estoy apuntando las páginas por saber un poquito los tomos o los cómics de cuántos son y después empecé a leer Daredevil volumen 5 vale que me gustaban mucho los dibujos y tal y estoy fijando mucho los dibujos y tal entonces dije mientras mira los dibujos voy a leerme y me leí del 1 al 5 vale que todos tienen 20 y pico páginas poquito vale y están bastante bien están bastante bien con lo que os recomiendo no he leído más porque no me he puesto a leer ya os digo las otras cosas las series películas juegos tal los hago mientras hago bici o en ratitos así y claro no voy a estar ahí con los cómics leyendo mientras hago bici suda o tal no sé no me gusta entonces y tampoco me concentro entonces pues bueno sí que los cómics como tengo menos tiempo libre pues no ahora mismo estoy intentando leer lo máximo posible pero tampoco estoy leyendo demasiado pero ya os digo espero que ahora de aquí en adelante pueda leer un poquito más y podamos comentar un poco más joder 50 minutacos de vídeo ponerme ponerme no sé ponerme una palabra en clave si habéis llegado hasta aquí o sea 50 minutacos aquí contando yo lo que he jugado he visto y tal ponerme la palabra perro decirme perro en sus comentarios dime perro y para que vea a ver cuánta gente llega aquí imagínate que la gente no llega hasta el final del vídeo y de repente de todo comentario es perro 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 y que cojones es esto pues nada muchas gracias a todos por estar por aquí de verdad ya lo son tan joder quería compartir con vosotros ya todo esto porque ya dos meses ya que no compartía esto y poquito más muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente yo creo si pues nada nos vemos en la siguiente un saludito y adiós